Vamos ahora con Marisol Mesa y el reporte nocturno, que es lo que ocurrió. Adelante, buen día. Como están, hoy los saludo desde el Boulevard del Niño Poblano, donde ocurrió un aparatoso accidente esta madrugada mientras usted dormía. Les presento las imágenes de este incidente que ocurrió justo a la altura del Parque del Arte, cuando el conductor de la pick-up que vemos en pantalla perdió el control del volante y terminó chocándola contra un árbol. La fuerza de este impacto provocó que el copiloto se estrellara contra el cristal debido a que no traía cinturón de seguridad al lugar. Llegaron cuerpos de emergencia, entre ellos personal de rescato urbano de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron la unidad vacía y es que los pasajeros decidieron darse la fuga. Más tarde, una grúa llegó y se realizaron las labores de limpieza, mientras la circulación fue reducida a un carril durante algún tiempo. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Sol. Gracias por el reporte. También le informo que una camioneta y un autobús chocaron en la autopista Puebla Orizaba. Todo ocurrió a la altura del kilómetro 136 cuando el camión se detuvo debido a una falla y el chofer de la camioneta no se dio cuenta. A pesar de intentar maniobrar, no pudo frenar a tiempo y se le impactó en la parte trasera. Por fortuna, el incidente no dejó heridos y el hecho no pasó de un susto. Ambas unidades fueron orilladas hacia la extrema derecha para evitar tráfico lento en la zona. Gracias. Gracias.